Los robamientos suizos. Los robamientos suizos. ¡Ay, lloro! ¡Listo! Se llega ahí, ¡stágame! Hola, mi nombre es Jardín Álvarez, soy de Medellín, Colombia. Llevo dos años y medio patinando mis robamientos suizos y me encantan. No me cambio por nada, me dan más velocidad y son súper, súper fines. Y me encanta Hilfli. ¡Gracias! ¡Gracias!